No sé si lo sabéis, pero hace unas semanas empezaron a comentar algunos expertos que podían faltar calefactores eléctricos a final de año en Europa básicamente por crecidas de precios que estaba habiendo con el miedo y la incertidumbre del gas y toda esta historia que estamos viviendo pues empezó como a surgir este miedo y lo cierto es que algunos productos empezaron a encarecerse muchísimo así que en este caso yo decidí tirarme a la piscina y hacerme en Aliexpress con algunos de estos productos muy muy económicos algunos un poquito mejores para ir probando diferentes categorías pero sobre todo para ver si era una alternativa viable como decía, a una posible crisis en este sentido, de eso va este vídeo de estos productos que están arrasando en Aliexpress y mi experiencia probándolos así que me han llegado ahora vamos a ir desempaquetándolos y probándolos uno por uno lo primero es el calefactor Gaia Top en este caso era un calefactor que me gustaba muchísimo por su diseño que de inicio se ve, ¿no? tiene un diseño bastante elegante, blanco patitas en este caso de madera lo cual va genial, por ejemplo, en el estudio que en este caso ahora mismo lo tengo integrado y oye, es un calefactor que me encanta y es que al margen del diseño también me ha gustado por su potencia y es que tiene mil vatios de potencia y también me gusta por otra cosa como veis en la parte de arriba tiene tres pequeños indicadores LED que en este caso si lo vas pulsando pasan de calor a más calor o incluso a frío porque también se puede convertir en un ventilador fresquito esto a mí me viene genial porque en el estudio no tengo calefacción de ningún tipo y este tipo de radiadores me dan la vida así que es con este pequeño ventilador con su rejilla y todo lo que he comentado el que va a salvarme seguramente tanto en verano como en invierno me viene genial, de verdad, no os imagináis cuánto para el estudio pero es que además, si sigo repasando algunos aspectos vamos a ver cómo tiene un silencio ultra silencioso no hace nada, nada de ruido como habéis visto con el botoncito de arriba lo vamos pasando de modo a modo y además las tres patas se veían bastante estables estuve dándole algún que otro golpecito y obviamente, pues sí, lo acabas tirando porque no pesa nada pero en cualquier caso, como digo, era bastante estable a pesar de ser un diseño así con tres patas tiene la salida de aire en la parte trasera y con todo y con ello, yo creo que es un producto muy interesante y de hecho, justo hoy he hablado con la gente de AliExpress que me van a facilitar para mis próximos vídeos de gadgets y demás así a modo colaboración a algunos que otros códigos así que los intentaré dejar o bien en pantalla o bien en descripción porque claro, este producto que cuesta unos 28-29 euros se acabaría quedando como en unos 22 para, creo que los 50 primeros y luego se acabaría quedando como solamente 3 euros menos lo cual ya es aún así una rebaja considerable porque incluso por los 28-29 euros que comentaba está bien o sea, es un producto que es interesante ya con ese precio o sea, que si encima conseguimos un descuento mejor que mejor voy a seguir hablando de estos productos porque, por ejemplo, también he podido probar un pequeño calefactor con forma de oso en color verde que le va perfecto a la habitación de Adriana esto es una pequeña cosa que tengo yo obviamente en mi casa tengo calefacción pero además estoy intentando poner placas solares por lo tanto, la calefacción electrificada el calor eléctrico para mí tiene todo el futuro del mundo pero es que además, a día de hoy para mí es más económico y más rentable si hago esta inversión así que pensé oye, igual pues la niña no duerme todos los días en su habitación y tal vez en algún momento necesito entrar a cambiarla o algo pues eso, que sea más puntual y no quiero que la habitación esté ni siempre caliente porque claro, al final gastas mucha energía teniendo una habitación deshabitada siempre caliente y por otra parte tampoco quiero entrar y que se me muera de frío la niña si la tengo que cambiar o algo así que, en fin ¿qué pasa? que era muy lógico el concepto de pues un calefactor que en pocos minutos caldea muchísimo la habitación y que así, pues de una forma que queda integrado en el resto de productos y diseño de la habitación con este formato infantil y demás me parecía maravilloso si es cierto que este calefactor es menos potente que el anterior hablamos de 500 vatios pero también es cierto que es más económico hablamos de un producto que cuesta en torno a los 17 euros en Aliexpress y a partir de aquí pues también me gustó bastante el concepto de los diferentes puntos como comentaba antes un diseño reducido poco tamaño y sobre todo un producto muy sencillo que directamente en el botón inicial lo activas o lo desactivas y que a partir de ahí pues está enchufado y como decía antes un calefactor eléctrico súper rápido y súper eficiente para lo que yo quería conseguir además que creo que queda perfecto con todo y con ello y dicho esto voy a hablar ya del último de los calefactores de este estilo que también me gustó bastante porque en la parte de abajo tiene como una especie de conector de seguridad es básicamente un pequeño interruptor que cuando está apoyado pues hace corriente y entonces pues funciona normalmente pero que si lo levantas para que no esté por ahí avanzando y demás pues en ese caso pues hace corto y sería como si lo desenchufara de golpe vale para que nos entendamos pero luego tiene su botón inicial tiene su botón para activarlo y desactivarlo de igual forma que el producto que hablábamos antes con un pequeño ventiladorcito muy potente y muy silencioso y desmarcándolo del anterior porque tiene la misma potencia y es pues más o menos igual de precio se queda como en torno a los 20 euros este sobre todo destaca por el diseño y es que se nota como le han intentado dar un diseño un poquito más desmarcado de los anteriores con estos rebordes dorados con el diseño así como en oscuro yo creo que le queda bastante bastante bien y de hecho este ya por comentaros para qué voy a utilizar cada uno de ellos viene siendo un poco lo mismo que comentaba antes como voy a tener placas solares que me van a ayudar mucho a combatir el gasto eléctrico de mi vivienda y a ser más autosuficiente pues me viene bien cambiar algunos tipos de calefacción por otros y pensé lo mismo oye si tengo la habitación de invitados siempre fría porque siempre está deshabitada pero viene alguien y necesito pues que esto coja temperatura rápido claro necesito un calefactor de este estilo que sea más o menos práctico y funcional y esto me lleva a una anécdota que me pasó el año pasado y es que claro cuando conecté la habitación esta subí el termostato para que así el hilo radiante se pusiera a trabajar para cuando obtuve pues eso la calefacción adecuada 2 o 3 grados más pues acababan pasando 12, 15, 16 horas vamos que venían unos amigos a dormir y que prácticamente pasaron la noche igual que estaba la habitación un frío eterno y esto tiene la ventaja de ser mucho más rápido además ahora habréis visto una pequeña prueba lo puse como a las 12 y cuarto y en media hora ya lo había subido 2 grados la habitación es una maravilla porque aquí si te avisa alguien que va a venir a tu casa por cualquier imprevisto y en menos de una hora tienes la habitación disponible para que venga alguien y esto a la larga a mí me ahorra más energía no tengo que mantener habitable una habitación porque no está habitada y simplemente cuando me surge el imprevisto necesito algo de respuesta rápida que es lo que me ofrecen estos productos a partir de aquí me pasaba un poco lo mismo de cara al baño probé otro mini calefactor en este caso de 800 vatios aquí si quería que fuera un poquito más potente básicamente porque lo voy a utilizar más y tenía este pequeño calefactor sencillo pues de unos 10 euros y debo decir que era justo lo que quería porque lo que quería es de nuevo un equipo de respuesta rápida que voy a utilizar muy muy pocos minutos y es básicamente lo mismo que hablaba antes de mi nueva paternidad y es que claro si tienes que pues bañar a tu bebé o tienes que conseguir algo así en el baño pues necesitas que eso tenga una temperatura adecuada y de igual manera en lugar de tener que tener una habitación siempre a una temperatura para utilizarla una hora al día cuando las otras 24 está vacía pues prefiero tenerla siempre fresquita pero oye 5 minutos antes empiezas a activar este calefactor que se queda aquí integrado en el baño que no ocupa ni pide nada y ya automáticamente pues generas eso además este me gusta bastante porque lo podía poner al suelo y tenía la horquilla rotatoria es decir lo podía poner mirando hacia arriba o lo podía inclinar más esto sobre todo para la gente que trabaja en una oficina y demás es bastante práctico porque a partir de aquí tiene 3 modos de uso en 3 segundos ya notas calor además es muy gracioso porque rayo mi perrito se pone pero pegadísimo o sea pegadísimo es increíble la cantidad de calor que le puede gustar a este perro yo no sé deberá pasar mucho frío el resto del tiempo porque es activarlo y le debe dar una sensación de confort que es maravilloso pero en definitiva que es un calefactor de bajo consumo que tiene un ventilador muy potente pero que tampoco hace mucho ruido así que otra de las grandes compras de este top básicamente porque este es súper barato es que por menos de 10 euros tienes este producto y voy a terminar con los dos últimos del top que son flipantes por una parte el abrigo Xiaomi que es este pedazo de abrigo que estáis viendo ahora mismo que es una auténtica pasada porque es súper abrigado pero es que luego encima es calefactado es de verdad una locura voy a contaros esto porque merece muchísimo la pena por una parte como ya sabéis en mis últimos vídeos he probado ropas y prenda calefactable lo cual me parece un invento maravilloso de nuestros días pues bien ¿qué pasa si en lugar de ser una prenda ligera o un chaleco lo que haces es tener un abrigo ya de por sí caliente pero más calefactado todavía? pues yo digo que paseando al perro en mitad del campo es una de las sensaciones más confortables que he tenido jamás porque solamente tenemos que ponerle una pequeña batería en este caso yo utilizo una de 10.000 mAh que también podrías comprar en AliExpress o lo que te dé la gana la integras dentro del bolsillo trasero que va conectada por USB y luego tienes un pequeño botón en lo que sería el bolsillo derecho que va teniendo diferentes modos de intensidad y va por colores siendo el más potente el rojo que se sube a los 53 grados ojo que esto es muchísima temperatura pero es que luego el morado se quedaría en 48 el verde en 42 el blanco en 38 y si está apagado pues no luce y a mí me encanta porque he probado también otras prendas que tienen como el botón pues muy en medio como que se ve muchísimo y esto es un abrigo normal que de por sí pasa totalmente desapercibido pero que tú vas mucho más a gusto que lo que la gente pueda imaginar es una auténtica pasada y eso sí cuidado con las tallas porque tallan un poquito grande yo en este caso creo que la M me hubiera ido mejor pero en este caso pedí la L y no me importa que me quede un poquito más grande la verdad es que voy más cómodo y también recalcar que es un abrigo plenamente funcional o sea que si no tienes batería si tienes un abrigo bueno que sigue siendo protección IPX4 al agua es decir que puede llover intensísimamente que no te vas a mojar es chubasquero vaya para que nos intentamos y si es cierto que este producto eleva un poquito el precio de lo que estábamos viendo anteriormente aquí sí que hablamos de unos 100 euros como decía antes intentaré dejaros links y descripción con algunos códigos a ver qué tal se me da esto pero es que voy a terminar con el elemento más top y premium de este top que este pues de igual manera me ha gustado muchísimo porque hablamos de un calefactor que en este caso es el Smartme que es por una parte un calefactor de bajo consumo resistente al agua que además es una estufa inteligente y es que ya he comentado como también he probado algunas estufas de este estilo que se conectan al wifi y van con un termostato y tú vas regulando temporizando y de una forma muy Smart Home pues podemos tener dentro del ecosistema Xiaomi este calefactor integrado es de nuevo un calefactor eléctrico pero aquí los números sí que son una auténtica pasada así que voy a repasar que la potencia nominal de este producto se sube a los 2200 vatios siendo obviamente el pues calefactor más potente de los que he traído en este vídeo pero es que además está pensado para estancias mucho más grandes y de eso va también todo esto porque yo lo tengo actualmente en el estudio como he dicho antes el calefactor pequeñito me viene bien para cuando estoy yo solo trabajando pero claro esto al final es una estancia más o menos amplia trabaja Nacho trabaja tal y al final pues viene bien como decía antes en los días más duros del invierno tener un poquito de calefacción así que esto es una maravilla porque nos sirve perfectamente se integra de forma completa con asistentes y todo eso de forma que lo tengo sistematizado para que esté entre dos temperaturas de forma que así siempre te va manteniendo un flujo estable de temperatura y eso es bastante confortable pero es que además es muy silencioso no hace nada de ruido como decía antes se conecta con wifi pero es que además tiene su pequeña pantallita LED que es táctil y que es también muy cómoda de utilizar porque es como más temperatura pues es más quiero menos pues menos apagar entender oye es bastante sencillo es sin duda el mejor calefactor que he tenido en mi vida pero también en construcción todo el cuerpo es metálico además se ve robusto se ve de buena calidad incluso las patas todo se ve de buena calidad y duradero y como hablamos del mejor calefactor del vídeo también hablamos del producto más caro del vídeo con unos 140 150 euros dependiendo los precios que podamos encontrar yo intentaré dejar los links que os decía antes en descripción y a partir de aquí pues creo que está todo más o menos explicado son productos maravillosos que hay que tener en cuenta de cara a futuro sé que este es un vídeo tal vez no tan pensado a corto plazo pero de verdad darle una oportunidad porque yo creo que he ganado muchísimo en confortabilidad en mi casa y creo que tiene muchísimo muchísimo sentido espero que os haya gustado el like para el esfuerzo yo soy Jorge esto es tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos hasta luego